Desde Anaheim, California De allá, de a tierra caliente Procede a lo que llevaba Su destino era el quesátil Pura buena transportaba La conducía el compa Junior Y también el blanco cuero Que se quieren como hermanos Juntos se han rajado el cuero Siempre leales a su jefe De los grandes en Guerrero Por ahí pasando Missouri Se les cae lento el terreno Pero pa' mi compa Junior Que nunca conoce el miedo De las arreglo bonito Y ya ni el polvo les vieron Jalete a la de los Julio 70 Copa Junior Y arriba Nayarit y Guanajuato Eso Atajo llego a Kentucky Un domingo en la mañana Y pa' en la tarde Ya estaba Parqueada como si nada La gente en un dos por tres Ya la tenían descargada El Junior le dijo al güero Por esto hay que celebrar Música En mi polar y son razón Y en mi amarillo cana Allá te espero en el rancho Pa' unos arrancones Nayarit y Guanajuato Y también a Guanajuato Tomando cerveza y vino Hay que festejar un rato Chilo hasta el amanecer Ay perico para rato San Dio Y en mi